Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Y vamos a ocupar bacon Cainza. No vamos a hacer los trozos tan pequeños como en otras ocasiones. Entonces vamos a ir poniendo, te cuento, nuestro bacon por aquí. Vamos a poner, es súper fácil lo que llevas, ¿ok? Ahí vamos a sofreír, ¿che? Sí, vamos a esperar igual que el bacon suelte su grasita. Ok. Entonces ponemos cebolla también. Esto va al gusto de ustedes, ¿verdad? Aquí voy a hacer un paquetito de espagueti. Pueden sustituirlo con cualquier otra pasta, pueden poner pene, pueden poner espagueti, torniñini, lo que ustedes quieran, fettuccini. Listo. Ahorita le vamos a poner crema. ¿Esta crema, chef? Crema cualquiera. Es crema, crema así, la estoy ocupando. Bueno, ya tenemos nuestra pastita ya lista, la vamos a escurrir aquí. Si bien la salsita ya está... Se ve espectacular y huele adivina. Huele muy bien, así que... Y encima, ¿sabes qué le podemos poner encima? Si gustas, ¿te gusta el queso parmesano? Me encanta el queso parmesano. Pongámosle queso parmesano encima. Yo tengo queso parmesano porque cuando le cocino a Osman por las mañanas... Le encanta ponerle huele a todos los días humanos. ¿Listo? Mira que sencillo, que fácil. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top. ¡Suscríbete al canal!